Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El liderazgo es la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto institucional de forma eficaz y eficiente. Cuatro son los pilares sobre los que se asienta un liderazgo efectivo, el ingenio, el amor, el heroísmo y el conocimiento de sí mismo. Señor Presidente Electo, discurra con prontitud que hay ecuatorianas y ecuatorianos de valía y que si usted permite que sirvan al país, juntos podemos sacarlo adelante. Busque liderazgos en las nuevas generaciones. Desde la Academia de Investigación le insto a que nombre buenos ministros y ministras. Cuando se trata de carteras de Estado, rodéese de personas competentes y pulcras que en su vida hayan demostrado ser honestas y valientes. Busque y encuentre ecuatorianas y ecuatorianos que den la cara y que se jueguen por el país. Personas que miren al espacio público como la mejor oportunidad de servicio para y con los demás. Y no personas que buscan servirse del cargo para ostentar beneficio propio y de sus círculos. Señor Presidente Electo, dé pasos firmes para acabar con la corrupción. Empiece terminando con el enchufismo. Elimine las listas GOL y BIP de vacunación. No más funcionarios que toman decisiones 4x4. Cuatro personas encerradas en cuatro paredes. Asuma usted una buena estrategia de administración pública. Ejerce el poder que el pueblo le dio en las urnas pensando en toda la sociedad ecuatoriana. Aléjese de las recetas y elabore planes de gobierno que vayan más allá de su periodo. Escuche y aceite criterios diferentes de los suyos. No crea que la verdad la tiene usted o los grupos que le rodean. No se vuelva adicto al poder. Vuelva a ser tolerante a la crítica. Escúchela. Es momento de confiar en el país. Juntos caminemos hacia un adecuado desarrollo económico, político y social. Les hablo Pablo Araujo, PHD en Biotecnología y profesor universitario.